Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? La Tapatía, quien es regidora electa de Zapopan e inició su carrera entrenando el CRIT, llegó en segundo lugar en la prueba de 100 metros dorso femenil. Haide Viviana Aceves Pérez se ha llevado la medalla de plata en la categoría de 100 metros dorso S, 2 femenil, convirtiéndose en la primera atleta mexicana en conseguir este logro en los Juegos Olímpicos de París 2024. La competición se llevó a cabo hoy jueves, 29 de agosto, donde la nadadora de 31 años destacó al clasificarse a la final como la primera de su hit. En la alberca de la Defensa Arena, Aceves luchó intensamente por el primer lugar y finalizó con un tiempo de 2 minutos 21 segundos 79 milésimas, lo que no solo le valió la presea plateada para México, sino que también estableció un nuevo récord para las Américas, quedando a solo 6 centésimas del oro. El primer puesto fue para Pinchu Yip de Singapur, quien cronometró 2 minutos 21.73, mientras que el tercer lugar fue ocupado por Ángela Procida de Italia, con un tiempo de 2 minutos 24.48. Cuidado con el cierre, no descarten el oro para la mexicana, no descarten el oro para la mexicana, no lo podemos descartar. Vamos, Haide, y lo tiene, sí, medalla de oro, medalla de oro para el Ímpico, para México. Originaria de Jalisco y con 31 años, Haide Viviana Aceves no solo brilla en el deporte, también tiene una carrera política como regidora electa de Zapopan. Esta es su cuarta participación en Juegos Paralímpicos y por fin ha subido al podio. Comenzó su trayectoria en la natación a los 9 años en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de México. Desde entonces, el agua se convirtió en su pasión y ha cosechado logros significativos. Como una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Natación IPC en Montreal 2013. Además, ha sido reconocida con el Premio Estatal Jalisco de la Juventud en 2018 y ha recibido el Premio al Mérito Deportivo del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco, tanto en 2016 como en 2018. Como periodista deportivo argentino, he tenido el privilegio de seguir de cerca los eventos internacionales más destacados. Pero la reciente medalla de plata de Jaidí Aceves en los Juegos Paralímpicos de París 2024 ha sido un verdadero hito que me ha dejado sin palabras. Desde mi perspectiva, la actuación de Aceves no solo ha sido impresionante por la calidad atlética que demostró, sino también por la increíble fortaleza y determinación que reflejó en cada momento de la competencia. La precisión y el esfuerzo con los que Aceves abordó cada desafío son dignos de admiración. En un ámbito donde los límites parecen estar siempre en constante redefinición, su desempeño ha sido una verdadera inspiración. La medalla de plata que ha logrado es más que un reconocimiento a su habilidad. Es un testimonio de su arduo trabajo y de su espíritu inquebrantable. Esperemos que México siga ganando más medallas para nuestro país. Bueno, mis amigos, coméntanos el video y no se olviden de darle me gusta por este gran logro de la atleta paralímpica mexicana. Hay de Viviana Aceves que le da a nuestro país la presea plateada portando con orgullo los colores tricolores.